La Casa de la Cultura Oaxaqueña presentó la exposición fotográfica Una Mirada a la Conservación del fotógrafo Jorge Douglas Brandon Pliego, la cual será inaugurada este viernes 16 de febrero a las 19 horas en este recinto cultural, con el objeto de aportar conocimiento sobre los proyectos de conservación de especies marinas y salvajes que existen en el estado de Oaxaca. Dicha exposición cuenta con 21 piezas fotográficas, las cuales serán analizadas por investigadores científicos en la materia. Sí, traemos hoy una muestra de 21 fotografías. He nombrado esta exposición como Una Mirada a la Conservación y va a estar alrededor de un mes aquí en la Casa de la Cultura. Esta exposición tiene como objetivo el que a través de mis fotografías los espectadores puedan escuchar los proyectos de conservación que tienen varios colaboradores míos. Entonces hoy a las 7 de la noche que es de inauguración van a venir varios de ellos para hablarnos acerca de sus proyectos de conservación que tienen con diversas especies. Douglas Pliego señaló que a través de su trabajo fotográfico busca presentar la existencia de especies marinas y salvajes que existen en territorio oaxaqueño, los cuales a través de 10 años de trabajo han conseguido un mayor impacto en la investigación científica, gracias al aporte de evidencias para iniciar estudios sobre especies que no se tenía conocimiento que existieran en el estado. Tiene pocos años de que se han encontrado estas especies como mamíferos marinos que se desconocía que pasaran por la costa de Oaxaca, pero pues que ya se están, no que se estén dejando ver, sino que ya hay un mayor conocimiento y ya se están viendo más especies y ya se están realizando estudios, están encontrando especies que no estaban reportadas para el estado de Oaxaca. Yo busco que a través de la fotografía, que es un lenguaje más sensible, la gente venga y a través de ella mis compañeros expliquen un poco acerca de la conservación de estas especies en un lenguaje más para el público en general. Las piezas que serán presentadas al público podrán ser adquiridas a través del contacto directo con el fotógrafo Douglas, así que si usted tiene el interés de conocer el trabajo profesional, puede contactar a los responsables en el correo douglas arroba jaguarnegro.mx o bien al teléfono 951-150-3245. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.